Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas Hombres libres, que exican libertad Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Fue en la ciudad de Nazaret Que el ángel del Señor Le anunció una virgen Que sería La madre de mi Dios He aquí la esclava del Señor Ella le respondió Que se haga en mí su voluntad Y el ángel la dejó ¡Vamos con el coro! ¡Un, dos, tres! Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! Ave María Ave María Palabra eficaz en la juventud Para mover toda la multitud Proclamaré, celebraré La noticia de Jesús resucitado Proclamaré, celebraré La noticia de Jesús resucitado Quiero vivir contigo, estar en tu corazón Quiero que sepa el mundo que por ti loco estoy Quiero parar el tiempo cuando contigo voy Quiero poder cumplirte lo que te dije hoy Quiero llevarte a todos los lados que yo voy Quiero amarte siempre con loca pasión Tengo una casa grande que es mi corazón Donde quiero que vivas por siempre mi Dios Quiero estar contigo Quiero vivir contigo Lo que yo quiero contigo Es estar en tus brazos por siempre mi Dios Quiero estar contigo Quiero vivir contigo Lo que yo quiero contigo Es estar en tus brazos por siempre mi Dios Tú nos regalas muchas cosas en la vida No prometiste que nada nos faltará Nos enseñaste que no te pan vive el hombre Sin embargo tú nos hiciste de comer Ni los vestidos se han gastado en el camino Y no es porque se han tropezado al caminar Por eso no, no te olvidaré Por eso no, no te olvidaré Caminando contigo no voy solo en el camino Caminando contigo me siento protegido Caminando contigo me siento protegido Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación Y se siente Y se siente la presencia del Señor Dice Si tú dices que tú alabas al Señor Que se te note, que se te note, que se te note Si tú dices que tú alabas al Señor Que se te note, que se te note Alabar Señor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor Alabar Señor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor ¡Vamos arriba! Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor ¡Delanto de ti, Señor! ¡Abre, campanas arriba! ¡Oh! 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 ¡Dice! En medio de todos, delante de Jesús En medio de todos, delante de Jesús Tú me levantaste, mis pasos te ubicaste, estuve buscando pero tú me rescataste Yo no tuve fuerza, casi ni esperanza La vida fallaba y mi vida yo me daba Pero yo encontré en ti, Señor El gozo en mi corazón Hoy sabemos y confiamos, Señor Que estás en medio de nosotros Y de ahora en adelante nuestras vidas no serán igual Porque en medio de esa prueba Vamos a entender y confiar Que tú estás en medio de todos Delante de Jesús En medio En medio De todos Delante Delante De Jesús ¡Arriba! En medio ¡Arriba! ¡Ah! Delante De Jesús ¡Arriba! En medio de todos Delante De Jesús ¡Una mujer! ¡Oh! 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 Muchísimas gracias, Dios los bendiga Gracias